hola buenos días señores y señores yo soy fico y primero que nada déjame darle disculpas por los efectos que están viendo ahora mismo yo no sé qué le está pasando pero la computadora ahora mismo está teniendo problemas pero yo voy a mejorar mi computadora ya mismo lamento decir que youtube cambio mi cuenta y ahora mis vídeos son en español los boricuas en puerto rico me entienden ahora pero mis amigos en eeuu no pero tengo una solución una dirección en la caja de descripción para un servicio llamado rosetta stone me garantiza google google que el servicio es bueno tratenlo y después vuelvan por unos cuantos de meses después y podrán ver mis vídeos y hoy mis comentarios sobre videojuegos y otras cosas bueno es un vídeo corto pero por ahora los dejo y como siempre mi nombre explico y esta es mi mente de videojuegos paz